La comunidad sorda lucha contra las barreras comunicativas llevando por bandera el color azul turquesa. El azul turquesa que en esta ocasión viene cargado de risas y sonrisas provocadas por las cómicas situaciones a las que dan lugar los muros de la comunicación entre personas sordas y oyentes. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com